¡Suscríbete al canal! Y bueno, pues vamos a abrirle y vamos a ver exactamente que viene aquí Me emociona que viene esta pieza porque esta pieza no la tengo Se llama como cosa de las Barbie DC Comics Así que bueno, pues voy a estar abriéndola y vamos a ver que sale esta, les digo esta pequeña Pero pues bueno, pues empecemos con esta y ya luego vamos con la otra que encontré O las otras dos bolsas grandes que encontré como vieron en otro video Y bueno, lo primero que viene es este que viene siendo, me parece que es una Barbie básica Pero está bonito, vean, es un este vestido, es como si fuera de mezclilla Y bueno, trae aquí unas líneas, es rayado rosa con blanco Está bonito, eso recuerdo haberse visto alguna muñeca Pero en verdad no me acuerdo que muñeca es, así que si saben me dejan saber en los comentarios Ah, vean este que bonito está, este, de hecho no es de Barbie, dice Green Bear International Sí, este no es de Amateur, no es de la marca de Barbie, pero está precioso, vean que bonito vestido No sé si será de alguna Barbie de imitación o podría ser que sea nada más como de unas Ya ven que luego venden vestidos así para muñecas Pero está bien bonito, vean la tela, está súper bonito Viene este que, ah, este es un delantal Y voy a decir, ¿qué es esto? Pero vean Trae pasteles y trae así diferentes, este Como, sí, pasteles y como rebanadas de pastel Viene este otro Y este trae cortadas las mangas Este también dice la misma, eso de Green Bear International Y este me recuerda mucho a uno de Barbie No sé si será por este Pero me recuerda mucho a uno original de Barbie Está muy bonito también, tiene brillo Lo único que sé es que está cortado de aquí Pero si no se le ve bien a la muñeca, igual lo puedo coser de ahí Pero está bonito Está bonito, no importa si no es de Barbie La verdad me gustó muchísimo Y este de hecho viene todavía con su gancho No estoy segura este de donde sea Les digo, esos no son marca Barbie Vienen unos shorts Estos podrían quedarle a lo mejor a alguna A alguna Chelsea O a lo mejor a alguna No sé si serían muy pequeños para Para una Stacy Pero para una Chelsea O un Chelsea Boy Creo que sí le quedan Porque vean, son chiquitos de aquí Vienen unos tenis para Ken Muy padres Vean, son unos como unos high tops Aquí en esta parte dicen Ken Son como si fueran Converse Vean, dicen Ken Están muy bonitos Y estos creo que no los tenía En ese color Creo que tengo unos Pero creo que en amarillo O en blanco, no recuerdo No, creo que en Sí creo que en amarillo A ver Ah, acá viene el otro Dije, lo voy a sacar juntos Pero saqué otro Vean estas sandalias Estas están padrísimas Y creo que estas son de Ken Porque también las veo así como que grandecitas Pero están preciosas Y no se alcanzan a ver bien el color Pero el color es así como Como naranja Casi fluorescente No fluorescente Pero sí como tirándole Pero están bien bonitas Vean el detalle Están súper padres Y viene este No sé si venga la otra Pero viene este otro So, vienen puros Como que puros zapatos de Ken Me vienen estos Viene este Este está padre también Este sí creo que sí es de Barbie Este lo reconozco De una muñeca No recuerdo qué muñeca es Sinceramente no me acuerdo Así que déjenme saber en los comentarios Si gusta Pero Pero sí sé que es de una Barbie Que se lo hace poco Y vean Tiene aquí como si fueran como Botones Me encanta Que trae como este Como impresa Como los detalles Está muy bonito Y este Ah, este dice De las LOL OMG Esto viene con el gancho Y son estos pantalones Muy cool Viene esta Que es una chamarrita de Barbie Ah, qué padre Esta no la tenía Tampoco Pues de hecho Casi yo creo que todas estas piezas No las tengo Pero vean Esta qué bonita Trae la B de Barbie Trae así blanco Con rosa al final Acá también Y este color como menta En esta parte Está lindo Viene un traje de baño Este está muy bonito Vean Y estira bastante Es abierto de acá De la parte de acá Entonces es abierto De aquí Como que de la cintura Y luego O de la espalda Y luego trae aquí Como una persona nadando Este está precioso Vienen estos zapatos Que son de Ken Están muy padres Estos creo que son de Me recuerda mucho A un Ken Que es como El de pelo negro O bueno De los fashionistas Y trae como una camisa guinda Creo que Que son de él No sé Pero están muy padres Mira una falda Está padrísima también Me encanta la tela Es la tela Es así como De esa como que Como gruesa Que estira Y vean Es así toda Como de Como hawaiana Viene un salvavidas Un vest Y esta que les digo Que padre que me salió Porque esta no la tenía Y esta es de los DC Comics De Barbie Yo no soy muy fan De los superhéroes Entonces por eso Esta colección No la compré Pero esta es una De las piezas Que sí quería Y pues que padre Que me haya salido aquí Porque así No tuve que comprarla Entienda Y bueno De hecho Creo que ya ni la Aparte Y bueno Viene también este vestido Este también está muy bonito También como que Estira la telita Está muy bonito Y trae Este es pues Nada más en gris Trae una manchita Aquí hay que lavarlo bien Bueno todos Pero pues este trae una mancha Es como grisecito Y nada más Trae como la orillita En rosa Este pantaloncito Que dice 59 Malibu Este está padrísimo Este se le vería genial Con esta No sé si vaya con este Pero le combinaría padre Está muy bonito Este es un pantaloncito Así como para correr Como un tipo de pants Viene este Que este es como De esos como del dólar A lo mejor este también Porque trae como que Lo mismo tipo arriba O a lo mejor de esos Este sé que en Walmart Venden una Hay un tipo de marca De vestidos Que no son de Barbie Pero les quedan a los Barbies También podrían ser De esos tipos de De vestimentas Porque es igual La parte de arriba Pero la parte de abajo Es completamente diferente Esta tiene la tela Así como Como súper bonita Y esta tiene la tela Esta como dura Está bonito Y viene Otro delantal ¿Claro? Sí Ah sí vean Eso es otro diferente Este es como Rosita con pasteles Y este es rojo Con cupcakes Eso viene en dos delantares Oh que padre Ahí vean Si viene el otro zapato Los zapatos Este Tenis para Ken O los loafers Y por último Viene este Que viene siendo Como una telita Y también es de De Barbie Vean el estampado Muy bonito Eso sí Pero sí Esto fue Lo que me salió En esta bolsita Me encantaron Los zapatos Me encantaron Estas pantalones Y pues de todo Mi favorito Definitivamente Me encantó esta Esta está muy bonita Sí Esta bien Pero de todo Todo Yo creo que Me gustó mucho Esta Y me encantó Este Creo que este Es mi favorito Me encantó Este pantalón Y las pantalones Estas para Ken Pero conocen Algunas de estas piezas Déjenme saber en los comentarios Me encantaría saber De dónde vienen Algunas de estas piezas Porque la verdad Algunas no las reconozco Sobre todo Estos tengo así como La duda de que De dónde son O de qué De qué compañía son Porque Les digo Están bonitos Este sobre todo Me encantó Me gustó muchísimo Este Pero no sé De dónde sean O de qué colección sean Pero bueno Espero que les haya gustado Este video Si te gustó No dejes de suscribirte Comentar Dar like Los quiero mucho Les mando Muchos besos Y muchos abrazos Cuídense mucho Mis hermosos Y hasta la próxima Y déjenme saber Cual fue su favorito Bye mis hermosos Bye mis hermoso Bye mis hermoso Bye mis hermoso